Toda esta trayectoria sobre este escenario, que vos decís, y lo dijiste también en una nota ayer, si yo en enero no vengo a Villa del Rosario, ¿qué hago el primer fin de semana de enero? No sé qué hacer ese primer fin de semana de enero, que se vendría a pescar si no me contratan del locutor, pero son 40 años viniendo. Pero sabés que estos 40 años, Silvia, ¿qué opinás vos si no merece un reconocimiento? Sin duda que merece un reconocimiento, por eso lo voy a invitar a nuestro intendente, Ricardo Manera, para hacer un reconocimiento muy bien merecido. Claro que sí, acompañemos con el aplauso. Que nos pongamos de pie, porque es un esfuerzo que hace Pepe para estar, y yo lo siento que él lo tiene prendido en el corazón, a nuestro Festival Nacional de Folclore en el Agua. Cuántos ponchos ha entregado, y bueno, creo que valía la pena que esta noche te llevara uno de nuestro festival. Es un presente que simboliza nuestro festival, y bueno, gracias por estos años. Es cierto lo que vos dijiste, nos conocimos cuando éramos jóvenes. Y bueno, ha pasado mucho tiempo. Yo, totalmente alejado de la política en esa época, jamás imaginé que iba a ser el intendente de esta ciudad, pero siempre tratando de poner el hombro para esta fiesta, que como le decía hace un rato a la gente de la televisión y de la radio, es una fiesta absolutamente de todos. Esta fiesta no tiene dueños, los dueños es la comunidad de Villa Rosario. Así que muchísimas gracias Pepe, y muchísimas gracias a ustedes por haber confiado en nosotros. Muchas gracias. Sí, realmente una emoción muy grande, porque uno nunca está de este lado, siempre está del otro lado, como decía Ricardo Manera. Tantos ponchos que yo entrego, y me tocó a mí recibir el poncho del festival, por 40 años en el escenario, y creo que además estoy cumpliendo un récord, que no sé si otro animador lo tendrá. 40 años en un festival es una cosa, es más que una vida, ¿no? Calcular que cuando yo vine, ni pensaba en casa, me tengo hijos y nietos ahora, así que la gente, toda una vida, pensando que la primera semana no tengo que ir a Villa Rosario. Realmente me emocioné, me quebré, fue una mejor lágrima de mi vida. Volver a la presencialidad de un festival es muy importante, más allá de que sea buen negocio o no, pero volver al contacto, a ver a la gente, aunque usted no lo crea, yo veo casi todas las caras que están en la primera fiesta, y veo si hay alegría, si hay tristeza, si no hay ganas de participar. Y volver a un escenario con gente es realmente fantástico, es el sueño de todos nosotros. Yo he hecho radio, hago televisión, pero para mí el escenario tiene una magia muy especial. Porque vos sabés, vos sentís el amor de la gente, sentís el contacto de la gente, sentís las ganas de la gente de participar. Bueno, así que hoy se lleva un reconocimiento, se lleva el poncho del festival, ahí lo estamos viendo, y bueno, y se lleva también todo el cariño que le tenemos. Vos sabés que hoy me llevo el poncho y el cariño, pero hace tantos años me llevo el cariño de ustedes, porque por ahí ando, vengo al río cada tanto, y una vuelta por el pueblo, y la gente me dice, no, Pepe, va a venir al festival este año. Y sí, si no me invitan, vengo a lo mismo yo, así que tengo una cita obligada cada enero para venir para acá. Y gracias a ustedes por todo lo que hacen, por permitirme acercarme a tanta gente, y decirles gracias Villa Rosario, porque me hacen vivir cada enero una vida nueva.